¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Bienvenidos al país de Nunca Jamás. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Y no pasa nada mientras son bombardeados, hospitales y colegios. Es un abuso en toda regla. Mirar para otro lado no lo arregla. Avalando así una guerra en desigualdad de condiciones. Palestina echa una ruina sin opciones. Las propias bombas iluminan la noche con destellos. Hacen lo mismo que nazis hicieron con ellos. Suenan las alarmas. Ya no existe calma, todo provocado por lo que llaman tierra santa. Donde se mata por norma. Defienden un mismo dios pero llamado de otra forma. Yo respeto religión, cultura y raza. Lo que no es lógico es lo que pasa en raza. Así un judío se ha convertido en un monstruo. Haciendo lo que le enseñaron, holocausto. No tiene mérito luchar contra civiles cuando tienes un ejército. Yo no doy crédito. Hay quien habla de venganza, no hay motivos suficientes. No hay que justifique esta matanza. No puedo ser más sincero. No encuentro en documentos argumentos de matar a un pueblo entero. Me parece una locura. Dejo clara mi postura. Boca oscura. Años de sufrimiento. ¿Quién los cura? Es deprimente. No entiendo nada. No entendemos nada. Edificios agujereados. Yeah. Impactos de bala. Del siglo XXI. Y las madres. Y esto pasa. Levando a sus hijos muertos en brazos. Buscando su casa entre ruinas. No tiene lógica joder. Es que no entiendo nada. Esto es una locura. No entiendo nada. Nos volvemos. Dame una razón. Un motivo. Para amasar un pueblo entero. No tenéis excusa. Os habéis expedido. El protocolo no lo habéis cumplido. La sangre ha llegado al río. Y nadie hace nada. Por miedo a las represarias. Mientras tanto el pueblo jodido. Sin suministros. Ni tiene. Ni un refugio digno. Las mismas condiciones. Y unos cojones. Palos contra drones. Morteros caseros. Contra tanques. Ni más opciones. El resultado. La muerte de ciudadanos. Que ni siquiera han luchado. Les habéis convertido en mártires. No lo habéis pensado. La gente ya no es tan docina. Se han revelado. Su voz han alzado. Para este genocidio ser parado. Que le parece increíble para el siglo que estamos. Han vivido el holocausto. Y no saben que es lo justo. Me parece ridículo. Tenían que morir políticos. Eso sería lo suyo. Se mueven por dinero y orgullo. Les da igual lo tuyo. Tienen al pueblo atado. De pies y manos. Amor danzado. Les gusta que estéis callados. Así os tienen controlados. Por eso la mano del muerto ha venido a despertaros. Armamento militar. Contra bombas caseras. No tiene lógica. Hijos de reputado. Igualdad de condiciones. Pable de tantas muertes. Danles armas. No entiendo. La mano de israel tapa la boca pa' la esquina. La mano del muerto es la protesta clandestina. Ver tanto sufrimiento. Solo me produce angustia. Manipula. Abudos medios. Me ponen de mala hostia. La mano de israel tapa la boca pa' la esquina. La mano del muerto es la protesta clandestina. Ver tanto sufrimiento. Solo me produce angustia. Manipula. Abudos medios. Me ponen de mala hostia. ¡Gracias!